¡Para! ¿Todavía está la exigencia de los dos dígitos, Leo, para Tinelli? ¿Dónde está tú? ¡Para Tinelli! Los dos dígitos están, la web. Todavía está... A ver, está a prueba como nunca. ¿Seguro? Está a prueba como nunca. ¿Seguro? Siempre que llovió, paró. Siempre que hizo frío, indudablemente después vino la primavera. Fíjate. Mira mi abuela, te amo, hago... ¿Abuela no baila cumbia? Mi abuela baila todo lo que quiera. Y además... Guerra total de los canillos. Mariana Nanis sigue casada con el pájaro. Acá no hay pelea. Yo reclamo lo mío. Necesito que la justicia haga justicia. ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! Miren el video porque no lo van a poder creer. Hace tanto que es lo mismo. Escucharte. Esperando algún domingo que nos calme. Como é que fala liquidificador? ¿Qué le contesta? Liquid... Liquidificador. ¿Querés más? Ornito o rinco? Ornito o rinco. Lo logró. Hacer solo un personaje. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! Acá tenemos todo el circo de la tele. ¡Esto es Benita! ¡Temporada 16! Porque nunca, nunca nos rendimos Sí, sí Al sueño infinito de un mundo distinto Mañana será Porque nunca ¿Qué hace Betito? Nunca nos rendimos Y siempre hacemos lo que podemos ¡Beto! ¡Beto! ¡Cancela! Señor Beto Cacela Bendita vida Bendita fuerza Con nosotros el señor Beto Cacela Bendita tierra Bendita risa ¿Qué hace Betito? Bendita fuerza Bendita gracia Bendita tierra Bendita risa Bendito Cacela Bendita vida Bendito Benditos y benditos sean quienes están del otro lado Que Dios los bendiga Gracias por estar Gracias por acompañarnos Acá estamos para hacerlo divertir solamente en familia Fresco Frío Pero después del frío Indudablemente Siempre llegó la primavera ¡Qué creativo! Como era la frase Después del frío Indudablemente Siempre llegó la primavera ¿Cómo están? Muy bien La Chiru La Chiru La gallega La querida de Maguilete Y Horacito ¿Cómo estamos? Muy bien Ahí está Mirá ¿Qué chan? ¿Cómo me reciben? Hola Horacito Qué lindo Yo estoy tratando bien Qué lindo Quiero que cuente un tanguito Gran cantante nacido en Uruguay Era un sorsal El uruguayo El uruguayo no Yo estuve presente Nació en Fray B En Negros Bonda la Rosa Y yo Que en la puerta de la casa de Gardel En Tulu No habías nacido Le hice recitado Ese recitado que dice Vengo cabrero y tristón Por un dato que me han dado Y a causa del amargado Se encuentra mi corazón Solo un argentino infiel Pudo ser el del Chimento Me han venido con el cuento Que hay otros carros Gardel Toda la vida Tuve vértigo en la cola Qué lindo Bravo, bravo Te ha hecho un gran Yo sabía que había nacido En Fray Bento Está cerca Pero Uruguay En Toulouse En Toulouse O sea ni argentino era igual Prefiero que sea uruguayo Si no va a ser el Tenés un negocio Banco Macro Tiene los productos Y soluciones digitales Para tu actividad Banco Macro Por eso ¿Qué decía? En tele funcionan los chicos Cierto Y los abuelos ¿Los abuelos? Pensé que los abuelos No eran los animales No eran los animales No eran los animales No me calentas un poquito ¿Qué pasó? Pero entre Entre personas Seres humanos Sí Y Tinelli Que ya pasó por los bebés Y el bebé de Pampito Ahora va por Adultos mayores Adultos mayores Serían Sí, porque tenía Un poquito Estaba un poquito constipado Y me dolía la cola Cuando tenía que hacer mucha fuerza Qué feo estar varios días No, pero Me suele pasar Yo tengo Chicos Ustedes saben que la gente Está cenando ¿No? De que el champán seca Sí Pero si seca No era que el champán Te sacaba el dolor de cabeza Vos no se daba desde el año 2002 Porque se seca Y toda la noche Porque me da No, pero De mi seca No habrás escuchado De mi seca No, pero yo no tomo de mi seca Ayer fui a comer ¿Por qué no? Y me, viste eso Que te dan La copita De cortesía Pido Por favor Si van a dar de cortesía Una berretada así No den cortesía Y decíselo A los restaurantes Yo lo dije ¡Lo devolví! ¡Lo devolví! Qué lindo La gente del restaurant contenta De mi seca Que es dulce Antes de comer No podés tomar algo más ¿Cómo querida? Horacio Un martes ¿Necesitas tomar tanto champán? Me preocupa Tu semana No le sacabas la vista A Maglietti Cuando se sentó Yo me doy cuenta Que esa Se cruza de pierna Y vos te pones inquieto La verdad Es natural Viste que el otro día Le saqué una fotito ahí Cuando estaba vestida ¿Qué? La mostré en la cena Con mis amigos No, pero ¿Cómo le vas a sacar Una foto a escotillas? No, no, no Me pidió permiso La cosificamos La cosificamos Me pidió permiso Le pidió permiso Le di Horacio Obvio sacá la foto Cuando te agachás Una paradita acá Yo estaba parada ahí No, pero vos no sabes Decirle cosas Pero me doy cuenta Que la mirás Y te reprimís algo Y bueno El almacén bastante menor Le saqué una fotito Y se la mostré A mis amigos Tiene En la cena Ahí en la En ese lugar Donde van a comer Tiene 18 años Además yo sé Cómo la presentan Mirá mi compañerita Mirá mi compañerita Mirá ¿Tienes fotos de Maglietti? No ¿Querés comprar? Bueno Mirá Van buscando el programa Buscando el programa ¿Entendiste? Mirá Trincate Parece que Marcelo Hugo Ya no sabe de qué disfrazarse Para seguir pagando El alquiler de su academia Y con la esperanza De recobrar mágicamente Los buenos tiempos Del programa Se lanzó de cabeza A experimentar con el formato La novedad Por estos días entonces Es llenar la pista De simpáticas Abuelitas danzarinas Que le aporten dulzura Y calidez al circo En fin Otra loca 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 Apuesta del famoso Conductor de Bolívar Iván Les recomiendo Esta nota Todavía está la exigencia De los dos dígitos Leo Para Tinelli ¿Dónde está Allá Mirá ¡Es Tinelli! Los dos dígitos Están la web Todavía está A ver Está a prueba Como nunca Seguro Está a prueba Como nunca Seguro Siempre Que llovió Paró Siempre que hizo frío Indudablemente Después vino la primavera Fíjate esto Vino mi abuela Te amo Abuelo ¿La abuela no baila cumbia? La abuela baila todo lo que quieras ¡Vamos pa' la conga! Cierto Robin Ya va a empezar el videoclip Querías fatales Tomá Miren Yo bailo de todo ¿Le gusta bailar cumbia? Sí que me gusta Pero mirá el tipo Cómo la ve Cómo la ve Poné una cumbia Pero grosa Grosa Grosio Dale ponelo Viste ropa de primera Y deja el hombribo afuera Entra bailando a la ronda Agitando sin parar Y va tomando Va tomando Coca-Cola Y bailando a toda hora No me deja de mirar Con su cuerpo bien abajo Me parece que está sola Siento que me está pidiendo Que yo la saque a bailar Y voy bailando Voy tomando su cintura Con su forma roja Qué abuela Qué abuela Qué linda Es otra argentina 10, 10, 10 Me das dos programas Me das dos programas más Te digo No en el de hoy Pero ponen el del jueves La confirmamos como participante La prueba como nunca Segura Va a suceder otra vez Daría la mitad De lo que me queda por vivir Por bailar acá Ay Dios Me mataste Tengo 80 Y un año Qué feo lo que has dicho Qué feo Y bailo Como cuando tenía 30 Y se nota mucho Bailando y ya no puedo parar Ahí está ¿Te animás a bailar en el certamen En el que participa tu nieta también? Ya estás perdido ya Pero cómo no me voy a animar Me muero por bailarlo A veces es necesario Recurrir al pasado Digamos Para entender el presente Mi nombre es Marcelo Un payaso gratis ¡Vamos! Viste ropa de primera Y deja el ombligo afuera Entra bailando a la ronda Agitando sin parar Y va tomando Va tomando Coca-Cola Y bailando a toda hora No me deja de mirar Con su cuerpo bien abajo Me parece que está sola Siento que me está pidiendo Que yo la saque a bailar Y voy bailando Voy tomando su cintura Con su forma arrolladora Y me hace suspirar Era el pie Miren Pero perdón Está mucho mejor que ustedes Le digo Qué horriendo No se le cae ninguna idea ¿Pueden bailar un poquito, Hernán? La prueba como nunca Segura La vemos Levanta un fuego a mi compadre Y voy de frente Requebrando y bailando Y ya no puedo ¿Se quedaron con Seth? Poneme una música flamenca Moviendo su cinturita Y me hace suspirar ¿Quieren más? Quieren sus malas más Ya no puedo parar Hay esa niña Moviendo su cinturita Y me hace suspirar Es a ojo al tejo, perrito Alicia, estás en la salsa 3 confirmada Lo logró Y si llegás a andar bien Olvidate Ya De ahí al estrellato Escuchen Escuchen Y como una nona no es suficiente Y aparte salen más baratas por docena Acá hay más muestras De que Tinelli está jugado entero A explotar a la tercera edad ¿Querrá conseguir también El esponsoreo de algún centro de jubilados? La promotora de vista Por favor ¿Quieres agua? Perdón, ¿qué dijo? Mi abuela ¿Esa es tu abuela? Uy, justo este otra vez Que venga por favor La abuela de Marta Re Que tiene 81 años Viene de Salta Capital ¿A dónde está mi abuela? No está No sabemos dónde está Otra más, dale Manda más Detrás viene pastelitos Unos pasteletos Eso lo querés Por fin alguien Que me traiga algo por amor fal ¿Qué hijo de por? Yo no puedo creer Va a bailar la tarantela, copes No será tiempo de que aparezca alguna abuelita como esta y lo ponga en caja Marcelo Hugo Quiero felicitar por el del cargo nuevo del fútbol Ah, la vicepresidencia de San Lorenzo Muchísimas gracias ¿Para por qué vicepresidencia? Porque, bueno, me tocó ese lugar a mí Está el presidente y yo el vicepresidente Pero vos estás para presidente Está bien, pero la función de presidente hay que estar todo el día en el club ¿Por qué agarraste algo para no hacer nada? Una avenida Barra Brava arriba tuyo ahora Ah, pero siempre en la cancha un resultado negativo y por ahí algunos se enojan Pasan esas cosas en el fútbol Y la cosa no termina acá Qué lindo, qué lindo cuando tienen esa energía Están eternamente jóvenes Ahí veíamos a la abuela de Kander Ruggeri Suegra del Cabezón A la abuela de Martarres Sí Y otras abuelas que también Espléndidas Pero la abuela La abuela de Gazaya no fue una abuelita linda Y bueno Se las hizo parir a ti negras Te vi mirando con atención ¿Sos de gerontofilia? No No Y ahora sabés que está de moda el cabin ¿El qué? ¿El cabin? ¿El cabin? ¿Qué? Muchachos jóvenes de treinta y pico Con señoras de sesenta y pico Mirá Me encanta esta moda, chicos Me encanta esta moda, chicos Erótica o sentimental Me encanta Por mujeres bastante más grandes Porque encuentran experiencias A absoluta libertad Una mujer de sesenta y pico Decís Vamos a ver a mí Vamos a ver a mí Quiere vivir Tiene una jubilación a veces Interesante Interesante Si el muchacho tiene un remis caído Pero la mujer de Macron Le llevó unos cuantos años Es espléndida, divina Igual Yo no tengo Está de moda la mujer grande, querido Y es tan impecable Para mí grande Ya sería muy grande Y aparte la experiencia La grande es para vos Para mí grande Tendría que entrar en tres víctimas Más grande que vos Yo no tendré sesenta Pero te digo que Me habla mucho veinteañero Y me propone que sea su sugar mami O sea, cualquiera No tengo plata para ofrecer No, querido Está todo bien Cabin Viene de cab Cachorro O sea que también lo puedo hacer Total Estoy en posibilidades Vos estás en la edad perfecta Según la edad que tenés ¿Cómo puede ser que está a prueba Tinelli Como dijo Leo Aria? Pero es una cosa de loco Tinelli aprueba treinta años de éxito Digamos que Si no haces dos dígitos Miralo, ahí está Es mucho No es Ese no es Es un bicho ¿Puede decir que no es? No es ¡Sandros, mi vida! No, no, no Es raro ese Marcelo Es rarísimo Ella sí es Ella sí es Guillermina Valdés Ella es Guille Pero él no es Tinelli Él está rezando para que arranque ya de una vez La tira de polka Y una vez que arranque la tira de polka A ver si le va bien Y ellos se pueden subir a ese combo Y volver a su horario original Con una chica muy bonita Sí Y su compañera Yo les dije Les decía que no le iba a gustar nada Que su hijo la llamara Tucumano En un ataque a los ciudadanos de Tucumán Este Dio a entender que era transexual Todos juntos en una sola frase Y lo va a demandar Dijo Ese chico tiene un problemita Dijo El padre No, no, no Está todo mal ¿Cómo? Tiene un problema genético Ah, mirá como te dice Sí, ese es el problema Lo seguí del tema Lo seguí porque yo lo quiero mucho a Claudio Canegía Claro Bueno, yo quiero que ahora veas bien este informe y opines Pero con... ¿De qué? ¿Cómo? No, no me bloque No, no No, que tenés que jugar Que la tenés... Vamos a ver El eterno conflicto de todos contra todos en el clan Canegia Sumó en las últimas horas un penoso capítulo Sucede que el mismísimo Claudio Pol Al parecer harto de las reiteradas y petarderas declaraciones de su hijo Alex Decidió iniciar acciones legales contra él y su ex Llevando la pelea familiar a un nuevo nivel Porque convengamos que a esta altura de los acontecimientos El tristemente célebre Canegia Gate está que arde Y solo podemos esperar mugre y más mugre de cualquiera Y cada uno de los miembros de esta mediática familia disfuncional ¡Impacto! Alex atacó de vuelta a Claudio Pol Y a la pareja de Claudio Pol de Sofía Bonelli Nosotros ayer dijimos que a propósito de las cosas que había dicho Alex ¡Pol! Que se había comunicado con el doctor Burlando Para decirle que herencia a lo que yo burlando le dijo Mirá, es tu hijo Tratemos de llevarlo por otro lado El padre de Alexander Canegia El astro de fútbol, el pájaro Canegia Si tenés cojones, decilo Decidió iniciarle acciones legales a su propio hijo, Alexander ¡No! Decidió iniciarle acciones legales a su propio hijo A ver qué tuiteó Tweet de Alex Canegia Yo te recomendaría que a mi madre le vayas pagando La herencia que con el tucumano te estás gastando Estás mal de verdad, pero no nos está preocupando Que se preocupe el traba horrible con el que te estás acostando Lo que dice es fuerte, es fuerte Canegia está en llamas Está ahora sí que está muy enojado que está en llamas Escuchen, escuchen, escuchen bien Ahora va a ser lo que hasta este momento no hizo Y ahora sí va a la justicia Alex Canegia y Mariana López Acá se va a armar un quilombo, un quilombo, un quilombo Está ahí el director del audio No me ponga música Sacamos la música, sacamos la música ¿Vos te pensás que no le da fuerte? Cuando era chiquito y en vez de traerlo de la casa A tomar el té después del colegio Lo metía dentro del auto Porque buscaba a Alexandra, a Charlotte, a Axel Y a su amiga Lisa Y lo metía dentro del auto Eso es otro tema allá ¿Cómo? Pero ese es otro tema allá Lo importante es lo que yo hablé aquí ayer ¿Qué fue lo que hablaste vos? Vos te dan tu party ya Hay gente que tiene como principio rector la plata La guita ¿Cómo describirías a tu papá? ¿Es un papá frío? ¿Es un papá distante? ¿Es un mal padre? No sé, la verdad que por todo eso Y ahora que está, no sé dónde Con... Ya sabemos, sí O sea... No, sí, ya sabemos Pero vergüenza ¿Te da vergüenza? Sí, vergüenza ¡Fágan! Guerra total de los canillas Mariana Nanis sigue casada con el pájaro Acá no hay pelea Yo reclamo lo mío Necesito que la justicia haga justicia ¡Chan, chan! ¿Tiene tu papá un problema de drogas? Sí, sí, tiene No tuvo, tiene actualmente Sí, tiene Y más allá del sorpresivo contraataque legal del pájaro Las fuertes declaraciones que tuvo también sobre la salud mental de su hijo Alex No se quedaron atrás Antes varios dichos de sus hijos y de Mariana Nanis Claudio Polcanigia ayer me llamó y me dio su versión de los hechos ¡Ah, mirá vos! Que dice él que su hijo tiene problemas genéticos Por eso actúa así y desvaría así Y que es algo propio de la familia Nanis Que su hijo tiene problemas genéticos ¿Está chequeado? Me contesta Sí, está chequeado Claudio Polcanigia habló de una enfermedad genética De una enfermedad genética que tendría Alex Canigia De la familia Nanis Y toda la familia De la familia Nanis ¡Ay, qué locura! Entró en un túnel del cual no van a salir bien A ver ¿Cómo estás con tus hijos? Que le contesto Con todos mis hijos bien ¡Cobio, Marce! Y con otro es normal que no Es el emperador de las boludeces Alexandro le va a iniciar dos causas Una por los dichos de Canigia en este programa Y la segunda porque estaría despilferrando la herencia Observá Este no es nada tuyo Este no es nada tuyo No es nada tuyo No es nada tuyo Andáte de acá Andá, que rata inmunda La rabona La rata Ayer Canigia Lo que me dijo puntualmente Sobre todas estas denuncias de Mariana Es que el 98% de las cosas que dice o denuncia Mariana Nanis Son mentiras Pero se están matando Se dicen de todo No es nada tuyo Escuchen y graben esto Todos me echaban la culpa a mí De la muerte de la madre A tres meses que se había muerto la madre El padre ya estaba con una mina Vamos, la mina la tenía antes Por eso la madre se tiró por el balcón De la muerte de la madre Creo que a esto se refería Claudio Canigia Pero hacerle una denuncia a tu propio hijo También es raro Yo creo que es una manera de frenarlo Porque el chico no para Si tu hijo te dice semejante cosa El pibe dijo una barbaridad Sobre todo por la actual pareja Imaginate que sus hijos insultaran a Cecilia Hicieran alguna referencia Yo soy en contra de la violencia física Pero lo cago a palo ¿Cómo le va a mandar carta a Dottin? No, a ver Para aclarar lo que decía el abogado No hay ninguna acción Para no permitir que tu padre Despilfarre la herencia Y aparte No es la herencia de Alex Es el patrimonio de los padres de él Es decir de los Canigia De Claudio Paul Y puede hacer lo que quiere con la plata Creo que también va por ahí Pero él sigue casado Pero él sigue casado con Mariana Anani Pero todavía no hicieron el divorcio En cuanto hagan el divorcio Pero él no es herencia Herencia tiene que morirse No, no Le corresponde la mitad a Mariana Anani Como su esposa legal que es Durante el tiempo que estuvieron Esto es positano ¿Sabes lo que vale para hacer? Pero él está gastando la de él ¿Cuál es el problema? Pero es la plata de él Está gastando la de Anani también La de Mariana Escuchame Naco Mirá lo que te voy a preguntar Posita no estuve yo No pude subir ¿Por pusiste las cosas en orden? Yo tengo todo blanco Como soy un tipo Blanco Pero porque uno nunca sabe Hoy está y mañana no está Hice un... Sucesiones Hice... Yo confío En la... Bueno En que mis hijos son gente honesta Y mi mujer es súper honesta Miran el papelito Y por qué decir que quedó desactualizado Porque no estaba Cecilia todavía No, no está desactualizado Porque, bueno Compré alguna cosa más Viste Mirá cómo va a gustar Mirá cómo va a gustar Tiene las victorias Tiene el colchón doble ahora Así va el colchón Yo todo lo que tengo Lo tengo a la vista Soy un pobre trabajador de prensa Pobre no Trabajador de prensa Sí Son caros Sabes que te gusta la plata Tengo a la vista Laburo como un perro Es verdad Labura un montón Voy a hacer una pregunta clave Vos ya Vas, te sentás Y pedís la comida del menú Sin mirar La columna de la derecha La de los precios Porque esa es la clave Hay gente que ya llega A ese estatus No, mira la columna No le interesa Yo como mucho afuera Claro 90% de la derecha Y te fijas Y me fijo, me fijo Me fijo especialmente los vinos Viste Porque los vinos Después meten los vinos Y te cobran por ahí 3.000 mangos Una botella de vino 3.000 mangos Y ahí botella de vino Entonces hay que elegir Yo no, no, no No soy un gran Catador Descatador Entonces Dijo término medio Claro Vino mediano Le da igual el de 200 del chino Que el de 3.000 del reto Desaurán entonces No sé No abusemos Yo soy un trabajador Que el único gusto que se da Es el cobran Están muy bien Hacen muy bien Las miles Las miles también De la prosperidad De grandes Exactamente Vos alquilaste mucho tiempo Yo No, no Alquilar no alquilé nunca Nunca alquilé Porque Mirá Mi hermano Que se tenía que casar Pidió un préstamo Al instituto De prevención social Mirá Tardaron 11 años después Le salió Ya se había casado Sí, sí, sí Y me dijo A ver si lo podemos compartir Este préstamo Pero si te separaste 18 veces ¿De dónde vivía? Todavía no, era pibe yo Ahí Bueno, después te digo Todas las separaciones Ahí no tenía su mano ¿Cuántos departamentos compraste? De la medio mundo Me lo cuenta la gente del medio Yo no mangué a nadie No dejaste a nadie Te volvías ¿Cuántos departamentos compraste toda tu vida? Pero le mangó a todos Sí Directores técnicos Jugadores Sí, eso es verdad En dólares Eso lo sé yo Te volvía Pero tú has corrido la coneja La verdad Y de grande vino cierta prosperidad Es verdad que yo laburé casi 35 años solamente en Clannin Y con el sueldo de Y pero Cuando llegó la tele Ahora arrancó un poquito Lo vi a Qué sé yo Conseguí Comprarme Un departamento Y hoy accedemos a un buen vino Cuando toda la vida tomamos caja Caja nunca Pingüino ¿Alguna vez tuviste un bulo sin declarar? ¿Alguna vez tuviste un bulo sin declarar? Esa loca ¿Lo contaste vos cuando te fuiste solo al otro departamento? Bueno, ese es otro tema Sisiones a bugar Encontrás todos los diseños en un solo lugar Visítanos en todas nuestras sucursales Moreno Ejemplo de nada No, para nada Quitarles a ninguna de su maternidad bien merecida Ni su licencia Me parece que las mujeres luchamos para tener esos tres meses de licencia Me parece genial que tengan todo el tiempo necesario con su bebé Es más, me parece hasta muy cortito Tres meses nada más que tienen de licencia los laburos Eso no te quepa la menor duda Asistimos en unos minutos a este debate casi nacional Opa, hay que ir a trabajar rápidamente En estos tiempos donde se intenta instalar definitivamente que la mujer merece más tiempo Que acaba de parir O Pampita va en contra de ese mensaje como dice Edith Quedate en tu casa Y hoy contestó, contestó Pampita Lo vamos a ver Bueno, Ibai, el español Ibai Un capo, un genio total ¿Lo conoces a Ibai? ¿Sabés de quién habla? ¿Sabés de quién habla? ¿Sabés quién es Ibai? Ibai Vos tenés que estar en el mundo de Twitch Sí Sí Tweet Twitch 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 es otra plataforma Ah, eso es lo que hace Agüero Sí Exactamente, por eso es amigo de este muchachito que estamos viendo ahí Algunos dicen, es la espontaneidad del joven Es el mundo, el universo que frecuentan los jugadores Y algunos dicen, no, el muchachito es un emblema de Twitch Twitch es de una conocida plataforma digital de cine y deporte Muy conocida Que acaba de comprar los derechos de la televisación del fútbol Sí Una cosa lleva a la otra Dice, este lío, tiene que venir este gallego Ah, ok Dicen Dicen, mira, no sabía Y bueno, cae simpático A mí me cae simpático A mí me encanta Aparte algo tendrá cuando todos los jugadores quieren hablar con él Sí Algo les dará Sí, pero bueno Hay negocio, hay amistad Lo cierto es que él está siempre Y siempre anda Cristian Martins cerca también ¿A ti? El Messi del Estrecho ha sido detenido por la Guardia Civil en el marco de una operación desarrollada en el campo de Gibraltar Donde el presunto narcotraficante contaba con diferentes infraestructuras para su actividad ilícita ¿Está chequeado? Me contesta Sí, está chequeado La intensa aventura de Messi en París sigue ofreciendo pomposas novedades a toda velocidad Porque Lionel clavó la firma y ya es jugador del PSG Según se pudo ver, el 10 de la selección va a usar la camiseta número 30 en su nuevo club Y los franchotes están viviendo todo el asunto como chicos con juguete nuevo Ahora bien, en medio de tan marquetinera locura Un denso youtuber anda colgado como garrapata de la pulga más famosa Ibai se llama al muchacho Doña Aparese que tiene bastantes seguidores Es lo que hay Desde Faro y esperando Iba a decir eso, Cristian, déjame terminar a mí Chicos, bájenlo, este no era el tete, era otro Estoy muy feliz, todos saben mi salida del Barcelona hace unos días Donde sinceramente fue muy duro porque son muchos años y es difícil el cambio después de tanto tiempo Poder compartir el día a día con esta plantilla Asadito, Corberito Que tiene grandísimos jugadores en toda su línea Que se han hecho fichajes espectaculares Aparte de lo que había y mucha ilusión Qué hijo de hijo, yo no puedo creer Esa es la camiseta papá, mamá, tío, tía o abuela que te van a pedir los pibes ahora y las pibas, eh A vos te van a pedir, eh, también Ni hablar, escúchame Que se agotó Buen día Todo bien Continúa el... El Messi y yo ¿Qué? El Messi y yo ¿Qué? El Messi y yo ¡Cállate, carajo! Barbie, está saliendo Messi, así que cuando termine de decir el clima, nos vamos a este tema que a la gente le importa mucho ¿Y Messi? ¿Y compañía? El Messi y yo Toció Messi Ahí toció Está respirando Messi respira Cheers Y ahí sale Messi Ahí sale Messi A saludar A los hinchas del París Agradecer el cariño de toda esta gente que llegué acá al país La verdad que es una locura y feliz feliz de todos estos momentos que estoy viviendo y con ganas de empezar Uno empieza a jugar con el dedo, un dedo, un dedo, tres dedos Irina tiene algo muy interesante que hoy me mostraste que... Ah, lo de Ibai Bueno, sí, es que hoy es el día Messi en las redes ¿Cómo está el tema Twitch? Impersonal La vinculación fue Agüero Está Coscuz en el medio Los chicos que manejan más el streamer, yo me aferro a ellos para tener más información de cómo llega Irina también me va a ratificar Todo, todo Ibai Janos es el streamer más conocido de España Y el streamer más grande a nivel global Es el preparador físico de River ¿Y para qué haces ese comentario? Ibai tiene 7 millones de suscriptores en su canal de Twitch No me pongo una música ¿Sabes que me han hecho muchas bromas cuando se escuchan algo? ¿Por qué? Porque dicen que me comen todo el canto No sé si comen mucho o poco, pero ese día no me voy a dar Bueno, Messi, estamos en Twitch ¿Quieres mandar un saludo a la gente de Twitch? Escuchen Mando un saludo de primera aparición en Twitch La verdad que no soy mucho de esto, pero bueno, saludarán a toda la gente que está ahí No importa un carajo, tómatela, te dije Así están las cosas Mientras la Messi manía crece minuto a minuto en París El pibe es Tivay No se pierde una con tal de figurar y subirse a la notoriedad ajena ¿Querés más? Bueno, acá estamos Es un personaje Realmente yo lo conocí hoy Es este... Tenemos mucho en común Me parece que nuestro hobby es comer Sí Yo priorizo la cantidad antes que la calidad ¿Vos? Yo las dos cosas Pero la cantidad Pero la cantidad es lo que me ha matado a mí ¡Mucho! ¡Mucho! Ahí está Leo Aquí en directo Full vestido del PSG Nos hacemos unas pajillas ¿Sabes lo que hizo Ibai? Que realmente para mí cambió la historia de los medios, de la televisación A ver Bendita, por supuesto Compró los derechos de la Copa América Y la transmitió en vivo En exclusiva por su canal Está... Bueno, no sé por qué me pongo a discutir con vos Fíjate esto A ver si está por aquí Gustavo López Gustavo López no está No lo hemos visto ahí de momento Es cierto que hemos chequeado varias personalidades Y así había libre Y así había libre tampoco Lo repito Porque vale la pena A ver si está por aquí Gustavo López Gustavo López no está ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! A todo esto se sabe que con la llegada de Messi al PSG El club de los jeques árabes tiene jugadores para hacer un desastre Una suerte de Dream Team con los mejores de diferentes países Todo lo que el dinero puede conseguir Un verdadero despropósito comparado con la mayoría de los equipos con los que va a competir Así que ahora será cuestión de que ganen nomás, ¿no? Porque si no se nos va a complicar rapidito el panorama Principalmente al DT Y además... Está muy motivado porque tiene muchas ganas De volver a ganar la Champions Que en Barcelona sentía que no lo podía hacer Porque el equipo no le daba para tanto ¡Ah! ¡Mirá vos! Si no la ganamos con Messi, con Mbappé, con Di María, con Neymar, con Berratti Bueno, y así nos podemos quedar un buen rato Van a buscar a suerte Van a buscar a suerte Con un objetivo clave, ¿no? Que es ganar la Champions League A lo que el PSG nunca ha conseguido todavía en su historia Y que ahora, si no lo hace con Mbappé, Messi, Neymar, Di María, Paredes Bueno, ya está, ¿no? No, directamente que dejen el fútbol Cómo me gusta este programa Mientras tanto Qué miseria, chico Qué miseria Ahí está, chico abrojado hace diez días Pero porque lo llamaron, la verdad Salvo que tenga que ver, como algunos dicen Con el negocio televisivo y las redes Y las dos cosas juntas Lo cual tampoco estaría mal Nos cae bien A mí me cae re bien En un momento le dedica un parrafito Ahí en vivo con Cristian Martín A Gustavo López Viste un lío porque en un momento Gustavo López, el periodista deportivo Dice ¿Quiénes son? Todos estos pibes Que hablan en una nota Lo cual, digamos Había periodista deportivo Dice Yo me pagaron viático Para venir de no sé qué país del mundo Tengo que parar en un hotel Que está a tres cuadras de la cancha Tengo que ver toda la transmisión Desde enfrente Soy periodista acreditado Y este pibito Viste, no estudié Está ahí en el centro de la cancha ¿A vos cómo te cae? Júgate la taza a favor ¿De Gustavo López o de Ibai? De los periodistas De Gustavo López Ah, hijo Ahí me gusta ¿Por qué? Pero hay una realidad Compró los derechos de la Copa América Y eso se lo tienen que reconocer A su manera Él encontró la forma De tener la inclusiva De un montón de futbolistas Y de un torneo Perdóname Muchacha Sí Los derechos La Copa América Te dice Sport tenía los derechos Bueno, pero él consiguió ¿Quién? Él Ibai 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 No, Ibai Él consiguió Que toda la comunidad online Que ve fútbol Lo viera a través de él Son siete millones de personas Los derechos de televisión Pero también Pero tienes que saber reconocer El éxito del mundo Para no negar Negar lo que está pasando Con las comunidades virtuales Es como tratar de tapar el pelo Ese es mi camino Pero también Esa es frase esta Ya sabés Hay que ayornarse Hay un periodismo colegiado ¿Qué es? Es ayornarse Hablás de español No en italiano Perdón, el periodismo colegiado Tendrá que ayornarse Y saber que ahora Hay una Se hace la milenia Tienen competereo Siempre dice lo mismo Hay que abrirse a las nuevas Sí, ya sabés ¿Vos sos periodista? Se mandan allá Anda a cubrir Pero ustedes no hablaron No hablaron nada Y tenés que estar a cien metros Viendo a los chiquititos Beto ¿No te parece que hablaron Bastante mal de Messi? Lo saco ahí No hay una venganza No hay una vengancita De los futbolistas No hay una venganza De los jugadores A los periodistas No nos olvidemos De los catos Sí, hay enojo Hay pica Por lo menos pica No se hacen querer Los periodistas deportistas Los jugadores Odian a los periodistas Igual ¿Por qué será? Tienen que decir Cuando juega bien Y cuando juega mal Según lo que le parece A veces lo hacen ¿Por qué no creen Que todo el mundo Lo tiene que elogiar? No No, pero a veces Ustedes No te decir a vos No, porque te come Hay editoriales De periodistas deportivos Que consiguen Echar a un jugador O no es verdad Sí O cuando dicen Se tiene que ir Que le haga menos plata Que lo transfieran Eso muchas veces Es gracias a la editorial De un periodista deportivo No es verdad Es verdad Yo solamente digo esto Cuando En los lugares En que yo trabajo Sí Está prohibido Decir Este no puede jugar Bien Nunca lo dije En mis 55 años Lo que digo No me gusta No, no dije Que no podía De TV No dije De TV Porque el productor Lo tiró Lo que digo Pero escucha Vos dijiste que TV Se tenía que ir Ahora me acuerdo No, Beto Yo dije Yo dije que TV Era un jugador Sobrevaluado Por la prensa En este momento Que fue un jugador Extraordinario Pero que estaban En un declive lógico Yo te digo Si los jugadores Empiezan a hablar Con los streamers Y los youtubers Y los youtubers Ustedes Yo no lo conozco a nadie Pero usted era Ruggeri El único traidor Que conozco Era un chiste Era un chiste Es un chiste Que contó A favor de Horacio Podemos decir Que es el único De la generación Que se ayornó En Instagram Tienen millones De seguidores Tienen más seguidores Que iba a ir Es gracioso Y es amigo Y es amigo Y es amigo Y por eso Lo contactó A quien te comiste Arroba y Rey No sé cómo se hace Ahora te lo pongo Dándolo Por ahí pica Por ahí contesta Queremos que me conteste ¿Sabes? Mirá En el CUI Podés aprender El idioma que querés Con certificación UVA Y sin abonar matrícula Es el momento Ahora es cuando Tenés que empezar A aprender ese idioma Y que sea en el CUI Mirá ¿Qué querés en el CUI? Líder en clases grupales Por videoconferencias Tenés 25 idiomas Para elegir Inscripción a todo público Del 2 al 18 de agosto CUI Certificación UVA No se abona matrícula Informes en www.cui.edu.ar ¿Qué pasó? Que me anda mal Dejo Estoy tratando ¿Qué tenía que tuitear? Ibai ¿A quién te comiste? ¿A quién te comiste, Ibai? No ¿A quién te comiste? Que en España No sé si entienden el chiste Edith fue muy enfática anoche Lapidaria No se puede, querida Quedate en tu casa Pampita contestó Vamos a escucharla Se sabe que el baile del caño Que se mandó la recientemente Parturienta Pampita Para decorar La feria de variedades de Tinelli Generó las más surtidas repercusiones Entre las que se manifestaron Al respecto Estuvo nuestra querida Edith Que fue directa Como piquete de ojo A la hora de bajarle el pulgar Al acrobático accionar De la modelo Incluso Su punzante comentario Levantó polvareda En redes sociales Por eso ahora Que Pampita se refirió Al tema de su performance escénica Nos preguntamos ¿Le habrá respondido a la Chiru? Mostrame el portal Edith Hermida Contra Pampita Por su baile del caño En la academia No empatizo con ella Y bueno ¿Qué querés que te responda? Edith Hermida Fulminante Con el baile del caño De Pampita En la academia Tiene la necesidad frívola De seguir pareciendo sensual Solita No me gusta Le ayuda a vos Tras verla bailar en el caño Edith Hermida Criticó a Pampita Las mujeres luchamos mucho Para tener tres meses de licencia Claro que sí Edith Hermida Disparó contra Pampita Por el baile del caño Me lo pone por favor Señor director En el aire ¡Empecemos! A mí en lo personal Me cuesta empatizar Con esta Pampita ¿Por qué decís eso? ¿Por qué? Porque las mujeres Es como dijo Cintia Fernández El cuerpo tarda Bueno Es lo que pienso yo Para entonces el médico Para entonces el médico Parece que las mujeres Luchamos para tener Esos tres meses de licencia Que es lo que corresponde Y una mujer le cambia mucho Durante nueve meses Te va cambiando el cuerpo Preparándote para lo que va Está por venir Es verdad Yo tuve una hija Que tiene paloma Que cuando yo tenía 27 años Y volví a trabajar también A los 10 días Y al mes de A la semana de ella Me fui a hacer un programa en vivo Y al mes Me fui a hacer un móvil Me costó mucho Fue mucho esfuerzo Fue por necesidad Lo hice por necesidad A ver que tuiteó Totalmente de acuerdo Otra más Dale Manda más Y cuál sería el problema Edith Hermida Tomate vos la licencia Y deja que los demás Hagan de su c*** un pito Uh Se picó Totalmente de acuerdo con Edith ¿Quiere más? Edith Hermida Una envidiosa Pampita Una diosa Se enojó loco Pará Es una historia diferente Por eso le digo Pampita Tiene otra motivación La billuya El fazuli No Tiene una motivación Más frívola para mí ¿Qué pasó? Se está rearmando Tiene una necesidad De seguir mostrándose sexy ¿Y qué tiene más? Tiene una necesidad Narcisista Tiene una necesidad Narcisista ¿Enojada? Sí La mesa está servida Para mí tiene una necesidad Narcisista Y no me gusta Y no empatizo Pero esa es una interpretación Y vos no sos psicóloga Bueno ¿Qué me importa? Yo opino Yo opino porque el aire es gratis Soy panelista Edith Hermida Hormiga Y puede haber más Edith Hermida Dale Hace falta que te salga La necesidad de criticar A otra mujer Que hace lo que le gusta Dejá vivir Tiene una necesidad Narcisista De pie Narcisista Muy bien Edith Ayudemos a Beto Eso es un derecho adquirido Nadie lo va a sacar Si ella quiere bailar en el caño Que lo haga Cada cual es dueño De su cuerpo y su vida Y por ende hace lo que quiere y puede Lo dejo a tu criterio Habla Para todo el país ¿Saben qué? Cada una que viva su maternidad Como le parezca Obvio Está bien sentirse mal Sentirse mal físicamente Anímicamente Maldormida Cansada Agotada Despeinada Qué difícil es hacerse cargo Que cada una lo viva como quiera Yo no pretendo Ser ejemplo de nada No para nada Quitarles a ninguna De su maternidad Bien merecida Ni su licencia Parece que las mujeres Luchamos para tener Esos tres meses de licencia Me parece genial Que tengan todo el tiempo Necesario con su bebé Es más me parece Hasta muy cortito Tres meses nada más Que tienen de licencia Los laburos Eso no te quepa La menor duda Ojalá tuviéramos más Y leyes que nos apoyen más A todas las mamás Yo no pretendo Nada de eso Nadie quiere quitarles Nada de eso Me cuesta empatizar Con esta pampita Es distinta mi situación Yo trabajo poquitas horas al día Tengo ayuda Qué fácil que es la vida Así No hay que compararse con nadie Ni no hay que comparar Las maternidades de una Con la de la otra Me parece que está bueno Que nos abracemos Y nos queramos todas Entre mujeres No sean hipócritas Besos y abrazos También para todas las mamás Que están del otro lado ahí Besitos, besitos Chao, chao La Dina Dicen que es la Dina Envidiosa te dije Sí, envidiosa Te contestó tan bien Envidiosa y poco sorora Me dijeron Pero bueno, nada Todas envidiamos a pampita Chicas Todas queremos tener Los canjes de pampita El cuerpo de pampita Y la cuenta bancaria De pampita Pero hay una realidad Los derechos Estabas indignada Ya te convencieron No, no, no Yo sigo pensando Sigo pensando Lo que dije ayer Con respecto a A los cambios de la mujer Y a esta cosa Y a esta necesidad Que quizás tiene Pero no quiero focalizar En pampita Ella de como demostrarse Sexy, sensual Y fabulosa Pero si ella la hace bien ¿Cuál es el problema? Por eso, cada uno Cada uno Puede hacer lo que quiera Y vivirlo como quiera A mí, en lo personal Opino porque opino Porque el aire es gratis Y porque soy panelista A mí no me gusta No me gusta Los derechos Me parece que ella Me parece que ella Tiene la necesidad Siempre de mostrar Esa familia feliz Alguna vez lo hizo También en la manera Vicuña Hizo una fiesta Celebrando los 10 años de amor Y a los dos meses Pasó lo de la panta Y todo eso Necesita mostrar algo Qué criticona Necesita mostrar algo La familia feliz Y todo Fabuloso Versa sexy Y todo A mí no me gusta A mí me da la sensación Una cosa es un derecho Y otra cosa es una obligación Vos tenés como derecho Tres meses de licencia Si no te lo querés tomar No te lo tomás Y punto Es muy personal Que cada uno Lleve la maternidad Como quiera No es tan personal No te lo podés tomar Es persona No Ah, no O sea, estoy obligada A tomarme la licencia Porque vos lo decís Bueno No, no Edith Está diciendo lo que no es correcto No, no hay ninguna empresa Que no pueda cumplir La ley laboral Está diciendo lo que no es real Claro, no Yo lo conté Pero eso fue Trabajaba Facturaba Ayer yo traje al Fajores para todos Para todos y todas Uy, justo Este otra vez Y ayer Bendita TV Hizo todo un show con eso Donde decía Atenemov le pintó el bajón Y vamos al tape Requiere de De mucha cantidad de horas De entrenamiento Son cuatro años Cuando estás esperando Otro juego olímpico Después que no habíamos podido pasar cuartos Ayer en Brasil La verdad que Consumir María Ocasiona esas enormes ganas De comerse lo que sea Había comido todo el riquísimo Decía Decía Ella empezó a chichonear un poco Y me gastaron Dicen que Por cómo aparezco en televisión Yo debo ser fumón Cosa que no es cierto Es natural Lo que me pasa Esa lentitud Al moverme Esa cara que pongo Tratando de pensar Y qué sé yo Este Y ahora dicen que Cómo hago al fajón Porque me pintó el bajón En fin A veces Te soy sincera Nos pasa mucho A los deportistas Que por ahí te analizan Las cosas que haces Viste Y en realidad Uno cuando está ahí Cosas que le pasan a uno A lo cobarde Y no le pasa Seguimos Es espectacular Lo repito Porque vale la pena Y ayer Bendita TV Hizo todo un show Con eso Donde decía Atenemov le pintó el bajón Y aman el deporte Mi mamá era arqueral Regodeate con los charutos Todo bien Ernesto No nos vamos a meter Con tus hábitos personales Ni menos con la comida Hoy lo entendí Hoy Hoy Un día después A la mañana después del informe Estaba haciendo una nota en radio Y viste cuando picaste Ya un pedacito de cremona Ponele Que te quedó La sal en la boca Vos comiste también Y claro No podía Estaba a terminar la nota Para que no No Por eso lo entendí Me acordé de Tenemov Escuchame Acá Las redes proponen Entre otras cosas Para Ibai Llanos El español ¿A qué le ponemos? Ibai Llanos Arrobas Ibai Llanos Conseguiste un trabajo honesto Pero lo tiene que tuitear Horacio Que tiene la cuenta verificada Y aparte es un personaje importante ¿Te animás? Dale, dale Dale, juguemos Eres un deshonesto Queremos que nos levanten en España Te está yendo bien Te pudiste comprar alguna No estamos para un termo Vos estás bien Venís a la tele conmigo Ni el chino Si el chino te da cuenta Si el chino te da cuenta Y te dice Perdónenme, perdónenme Que le doy esta ¿Qué es lo que es esto? Que tenga una fundita Que Cecilia te haga una fundita Está bien Pero eso es como el bidón Tiene algo dentro Un termito ¿Qué tiene dentro eso? Los señores que andan así ¿Viste qué? Agua 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 Yo no sé si eso es agua ¿Qué quieren que les diga? Agua Agua Ahí se trae el agua Estás así Seamos buenos y tranquilos ¿Vos mirás los contenedores del barrio? ¿Los para adentro? Sí, porque hay gente que Hay un momento de la vida Que le da curiosidad Pusieron a uno en la puerta Viste, hay gente que tira una banqueta ¿Qué sirve? ¿Vos sos curioso? ¿Han levantado algo de la basura? Me sorprende si veo un colchón en la calle A veces hay un colchón Gente que tira colchones Y lo pone ahí Que tiene un poco más de respeto O sea, mejor regaláselo a uno Que lo necesite Estás ahora Pero está funcionando Así que le van buscando por ahí Y las divorciadas quedan en el olvido Claro Pero hay que buscar que funcione Pero que no se divorcia más la gente ¿Cómo, querida? Se están divorciando Pero van ahora a la puerta del canal Y dicen Te llamamos, le dicen ¿Cómo? Me dijiste querida ¿Te dije querida? No, a vos no Lo dice a la chica Que va a la puerta del canal Va a divorciar a la puerta del canal Y dice Querida, te llamamos Te llamamos en cualquier momento Dejá tu teléfono Y no la llaman Porque ahora cambió el rumbo ¿Entendés, querida? Buenas sueños Bienvenidos al Club de las Divorciadas Hola ¿De qué va este club? Acá queremos ayudar Muy buena gente La entusiasta Laurita Fernández Está demostrando ser una verdadera Todo terreno Al frente del Club de las Divorciadas De aquel formato inicial Al programa le quedó solo el nombre Y hoy se convirtió En una verdadera ensalada De sucesos Con ingredientes que van Desde la llegada de Messi al PSG Hasta el robo de la vida De Sergio Dennis Y todo sazonado Con un plantel de panelistas Que con sus insólitas intervenciones Aportan más desconcierto A la confusión general No se puede hacer Más lento ¡Impacto! Esto pasó hace instantes Nada más Messi y Antonella Con sus hijos Salieron a saludar al balcón ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene uno! En París A todo su público A toda la gente Que los estuvo esperando Estamos esperando A ver si llegan los dólares Messi Es del PSG ¡Dólares! 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 Y nos vamos directamente Todo llega Salieron al balcón Queremos saber Cómo fue la llegada ¿Cómo fue la vida de él Hasta la clínica Donde tengo entendido Que se hizo estudios? ¿Qué pasó el perro? El perro de Messi ¡Han dejado al perro de Messi! ¡Dos! ¡Tienen dos! Un amigo que viajó ahora A Irlanda De Madrid a Irlanda Y hay muchos protocolos Que hay que hacer por los perros ¿Eh? Se tiene que controlar La temperatura Todo el perro como con nosotros ¿Qué dice? Esto es lo que vamos a ver En Isandas Ponemos un poquitito Nada más Un poquitito Estos besos De este chape Que yo estoy diciendo Ahí estamos viendo Ahí estamos viendo el de Messi Ganto Sencillo Un beso Lindo Pierno Pierno ¿No? Lindo Pierno y sexy Le simpatizo mucho Y miren Al otro costado de la pantalla Se viene el de Wanda y Cardi Mirá, mirá, mirá Tengo que estar por ahí Ahí Podemos recrear con Luisa, ¿eh? ¡Horrible! ¡Horrible! Horrible, esa es la palabra Me gusta, el discurso Mirá, mirá, mirá ¡Ahí! Mirá eso Horrible Está haciendo algo Me pareció un asco Pero que es un asco esto Es un asco No, no puedo creer que se termine el programa Quiero seguir analizando esto Que sos terrible, ¿eh? Titulame ¿Qué sabés de Messi? Me lo vas a desarrollar después Titulame Chocaron dos putos en roles Es bastante llamativa La recesión del contrato Sí Bastante llamativa porque ¿Quieres que haya de la puerta Para ganar la presidencia? Si hablan de cultura, me voy Te voy a explicar A ver, los jugadores Juran de tres formas Un, dos, tres El que la entendió Lo entendió El que no la entendió Bueno Este pase Ya estaba arreglado de antes O de verdad De una sorpresa Me importa tres caras No, no, no Y ahora somos futboleros ¿Qué ve más? Vale, quiero que le haces esto conmigo La mente cada vez más loca Enrollando en un churro mixto Te va gustando Pero bájenlo, chicos Ese no es el tape Venta El cero de la campita Viven de la basura Otra más, dale Manda más Estamos viendo diferentes frentes Bienvenido Mariano Amigo íntimo de Diego Y también está el chino Maradona En el móvil ¿De qué va este club? Acá queremos ayudar Contamos de un robo Que sucedió en una marca de ropa Muy conocida En el shopping de Panermo ¿Qué tiene que ver? Pero a pesar de los banquinazos Laurita se mueve como un as del volante Conduciendo la nave De lo que alguna vez Fue un lugar de contención Para mujeres despechadas Y además Sabe que si tantos cambios rotundos Le generan trastornos En su personalidad Tiene a tiro A nuestro psicólogo Cartañá Siempre dispuesto A socorrer A quien requiera de su servicio Escuchen Escuchen ¿Cómo estás con el programa? Que se va moviendo Al ritmo también de No, espectacular No, espectacular Estás medio en bula Es un aprendizaje enorme Justamente Nos reímos Por los cambios El otro día te vi en la televisión Sos un... Felicitaciones por el programa Va mutando Fácal Ahora se hace un poco más de actualidad ¿Cómo te ves en este nuevo formato? Fácal Bueno, me divierto un montón ¿Cómo vas con el programa? ¿Cómo lo vas llevando? ¿Qué le contestas? Con muchos cambios Desde que vamos en vivo Obviamente nos permite Como ir viendo Qué es lo que interesa en el momento Tiene otra adrenalina A mí me gusta mucho más ¿Cómo te vas? Yo me divierto mucho La verdad El programa está hecho El programa está hecho ¡Arriba! Una remadora Una incansable Trabajadora Resiliente Resiliente Resistente Sobrevivido a dos Noviazgo con Cabré Que no es poco Hay mujeres que quedan Dos, tres años inutilizadas Laurita va al frente Y le pidan el formato Que le pidan Lo hace ¿Te gusta? La verdad que sí Me gusta Me gusta que vaya A ver No es tan fácil Ir buscando de leer la forma A un programa Que comenzó como un talk show Ahora terminó como Como un programa de actualidad Y tenés que estar preparada Para hacerlo El club Que se llame el club Y listo El club Acórtenlo y ya está El club ¿Vos decís? Y sí Porque ya tienen toda la escenografía Es que lo de divorciada Se limita para hablar de cualquier cosa Dejalo en el club y punto El club de Laurita Pero Laurita además El año pasado Cuando no estaba Tinelli Entre ella y Ángel Se hicieron cargo del plan Tienda el 13 Hay que hacerse cargo Si sos pesimista como yo Vos cuando le buscás el título Decís Chico, divorciada No, porque no sabemos Dentro de 15 días Qué formato estamos haciendo Pongámosle El club de la vida El club de la fiesta Algo de esto El club de la tele Hasta hace dos semanas Buscaban pareja en vivo ¿Cómo querida? Hasta hace dos semanas Buscaban pareja en vivo ¿Qué estábamos diciendo? Yo no digo nada No critico a nadie Vos la confundís La mirá Le hacés gesto Le hacés señal La hacés callar Basta de me Porque después la gente Me critica a mí ¿Ves cómo son? Gritarle a la cámara Basta de mentir Así tenemos tranquilidad Vos Allá A la 3 Pero por favor Basta de mentir Sandra Borgui Que ha transitado El COVID Y no de la forma más leve Así que Acá cuenta Lo que le pasó Físicamente Y emocionalmente Y le mandamos un beso Fíjate esto Fuerte aplauso Bienvenida Sandra Borgui Bienvenida Borgui Sandra y su familia Le ganaron al COVID Sí, chiquito Escuchen bien Los primeros días No la pasé bien Menos mal que tenía la vacuna Lo digo todo el tiempo Por favor vacúnense No me voy a cansar de decirlo Lo entendemos Cómo te afecta En lo anímico El COVID Yo dije Bueno, estamos todos juntos Vamos a estar mejor Porque estamos todos juntos Si bien todos tirábamos Para el mismo lado Viste Caía uno Y yo por más que me sentía mal Tenía que ir a levantar El que se caía Porque mis hijos Estaban todos contagiados Fuerte Muy fuerte Los tres primeros días Fueron como muy complicados Yo me asusté Tenía miedo Dije Todo el tiempo pensaba Si me internan a mí Dios no lo permite La nena de 14 Tampoco la pasó bien Josefina hubo dos días Que estuvo Hinchada Tirada en la cama Y solo dormía Y solo dormía Y yo quería que se levante Porque me daba miedo Te asusta Te asusta ¿Sabes qué? Te asusta Realmente te asusta Se hace largo Eterno Te agarra como una cosa De revaloración de todo Es levantarte y decir Estamos todos bien Estamos todos bien Y querés que te cuide tu mamá Te volvés así como muy indefenso Es eso Horrible Esa es la palabra Mi nena empezó con un nivel de culpa Que mamá Le arruiné el 15A Porque cumple la semana que viene Y nadie va a ir a la previa Imagínate Y vos pensás que vos podés matar a alguien Con esa cadena ¿Entendés? Porque es así La verdad es que el COVID Es una porquería que mata Ihh A mi casa lo trajo la nena de 14 Porque hay mucho contagiado en adolescente Quedate en tu casa Los primeros días no la pasé bien El COVID es una porquería que mata Sin más prólogo Vamos a esta sección Que es lo que pasó Barrida Bueno Independientemente de compartir lo que le pasó a nuestra colega Sirve poner estos testimonios Si concientizan un poquito más respecto de la enfermedad Si si claro Si si claro Hay que decir a la gente que se tiene que vacunar Vos que decís Pablito Si si claro No 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 Jugatela No por supuesto Es muy útil Es muy útil ver los casos Los casos que no salieron tan bien Pero que la pasaron Que lo pueden contar Para concientizar a la gente Que por ahí está como muy libre Como Ay si si Muy sin barbijo No me importa nada Ah si si Claro si Hay gente que dice Pero en Miami Explota de internados De mucha gente que no se quiere vacunar Claro Bueno hasta Israel Está teniendo su pequeño brote Ay ten A la noche van a ser ¿Ese Codina? ¿Qué les da? Está por reabrir la raza Vamos Vamos Bien Y nos invitas Yo los invito todos Por supuesto Hay que ver Hay que ver Te van a tener que poner un buen aperitivo Porque si no Pero garpa Eso es lo loco No es que es canje Nosotros garpamos Porque si no se ha fundido el boleto Te hacen precio ¿Y hoy dónde vas? Hoy tengo un compromiso ahora ¿Compromiso? ¿Qué es que? Me suena a un No te hagas el canchero Cancevento Va a un programa de TV Va a lo de Bonelli Va a estar lo de Bonelli Ah De invitado ¿Y de qué vas a hablar? De Messi ¿Por qué contestás así? Te preguntó ¿De qué vas a hablar? Nada más ¿Te dan ganas de ir? Vos dijiste la palabra Compromiso No, no El tema es así Es amigo Hicieron dos intentos Uno a la mañana Ocho de la mañana ¿Cómo ocho de la mañana? No, ya por eso Yo me encuentro muy tarde Se levanta a las dos de la tarde El vago Y otro durante el día Y después ahora ¿Qué a dos voces ahí? Sí Mirá No vas muy seguido ahí No, fui dos o tres veces Vale, ¿vos? A casa solita Solita Yo no lo puedo creer El audio ese Que estabas soñando Que dijiste Era medio lento El otro video Algo que me pasó Hace un tiempo Hace un tiempo No ahora No le pongan esa música Que después La pasa bien Pero te digo Chicas como Alejandra Amedrentan Lerdo Como él solo Casi que lo violé Le hice la clásica Mandé a una amiga A decirle Y hay muchachos Que se quedan Se quedan Muchos piripipipos Redes Te mandan Pero arrugan Y en el momento Tienen que moverse Alejandra Es verdad Es difícil Y no solamente me pasa a mí Lo hablo con amigas Que también les pasa a lo mismo No, no, esto es un fenómeno Con todas las chicas Bueno, siempre lo mejor Detrás de cámaras Quédate con Tete Con Boy Con Fuego Amigo Con el Noti Quédate con el 9 ¿No? Todo el día y toda la noche Gracias por dejarnos Entrar en tu casa De nuevo Que Dios te bendiga Hasta mañana Lerdo como el solo ¿Qué haces Betito? ¿Qué haces Betito?